Y la conclusión de la historia entre Laudy Stroke y The Shape llega a su final con Halloween, si Halloween 2 tiene un mejor enfrentamiento final y una mejor conclusión para la historia, pero me refiero a si Halloween H2O tiene un mejor enfrentamiento final y es una mejor conclusión para la historia, pero me refiero a si Halloween 2018 tiene un muchísimo mejor enfrentamiento final y es una mucho mejor conclusión para la historia, pero me refiero a Halloween. David Gordon Green regresa por tercera vez para cerrar la trilogía Y tras ver Halloween Ends me pregunto por qué No hay una razón para hacer esta trilogía No hay una razón para que esto fueran tres películas La primera, que a mí me encanta Demuestra que esta gente y este equipo de trabajo Tiene un talento increíble Y que tiene una gran pasión por la historia de Halloween Pero Halloween Kills y Halloween Ends Demuestra una corrupción en las faltas de idea En que simplemente hicieron tres películas para cobrar Porque como muchos lo que tenían era una historia para una más Y si querías decir que era una trilogía Pues cogías Halloween la original Halloween 2018 y una tercera That's it, ya ahí estaba tu trilogía Y se nota que no tenían historia suficiente Ya que Halloween Kills es básicamente una idea, una historia Y Halloween Ends tiene una historia Pero una historia que nadie pidió Porque incluso sus mejores partes Que es los últimos 20-15 minutos En donde Laurie Strode se enfrenta a The Shape Fue mejor en el 2018 No justifica su existencia Y eso es lo que molesta Porque la gente que le gustó Halloween Kills Le gustó porque dijeron Pues la película se llama Halloween Kills Yo lo que quiero ver es matanza Está bien, yo espero un poquito más de mis películas Pero yo entiendo ese punto Pero qué van a decir de Halloween Ends Que te gustó porque culminaron la historia Específicamente cuando el personaje de Laurie Strode Ni siquiera es la protagonista de esta película Tampoco fue que lo fuera en Halloween Kills El protagonista de esta película es un personaje nuevo Sí, en serio Escucharon bien, el protagonista de esta película No es ni The Shape, ni Laurie Strode Ni siquiera es Alison Es un personaje totalmente nuevo Originalmente esta trilogía se iba a desarrollar en la misma noche Y pues por cierta pandemia que hubo en el mundo Pues decidieron hacer un time jump de 4 años Y eso afectó gigantemente esta historia Porque los personajes están en un lugar En donde nosotros no vimos un conflicto básicamente Y intentan traernos un conflicto Bien parecido a lo de Halloween Kills En donde vemos el daño colateral De los eventos De la masacre de Michael Myers de Halloween Y en esta película Se contradicen Al hacerlo más humano Y aunque sí hay un elemento sobrenatural Él vuelve a la casa de Laurie Strode Al final Para matarla En donde él está Que es como una referencia a It Él tiene tallado el rostro de O Alison no es Laurie Una de las dos Tiene tallado el rostro de una mujer Y es como que la que se le escapó Y es una película bien rara Por cierto La película abre con una música Setentosa Bien alegre Nada que ver Con lo que uno espera De una película de Halloween Esta película Eso Nada que ver con lo que uno espera De una película de Halloween Y aunque hay buenas ideas Porque la idea es de Básicamente Como si Alguien hubiera visto Friday the 13 part 5 Y hubiera cogido la historia De Tommy Jarvis Al final de esa película Y hubiera dicho ¿Qué hubiera pasado si Tommy Jarvis hubiera Hubiera sido el copycat De Jason Pero vamos a sustituir eso Por Halloween La película empieza un año después De los eventos del 2018 En una noche de Halloween Donde este chamaco va a ser La niñera de este nene Que no está durmiendo bien Por los eventos de Halloween 2018 Y un easteres que me encantó Es que Están viendo The Thing Que es una película De John Carpenter Quien dirigió Halloween Pero Es una doble referencia Ya que en la original Pues estaban viendo The Thing From Another World Que John Carpenter Le hizo remake Eso estuvo en la madre Me encantó esa referencia Este prólogo Es uno bueno Es tenso Porque Michael Mayer Lleva desaparecido Un año El nene tiene miedo El nene desaparece Cory lo empieza a buscar Por la casa Y Después sube Hasta el ático Lo encierran Y el nene Siente un douchebag Abre la puerta Dándole una patada La puerta da un cantazo El nene en la cara Los papás llegan El nene cae Como en un tercer piso Y esa escena está brutal Y pues tú dices Ah lo están convirtiendo En el próximo Michael Mayer Pero fue un accidente Y tú sabes que fue un accidente Versus Michael Mayer En la original Que No fue un accidente En esta película Lo que vemos es La corrupción De alguien bueno Y como alguien bueno Si se va por el mal camino Y el pueblo de Haddonfield Pues como Un Un ambiente Tóxico Te puede llevar A ser la peor Versión Y eso tiene Su Su validez En una historia El problema es que En Halloween Kills Ya vimos algo parecido A eso Y en esta Es como si hubieran Pensado Más profundamente La idea Y lo hubieran filtrado En un solo personaje Para Dejarnos Ver la conclusión De esa idea Pero la resolución De la idea Tampoco es muy satisfactoria Sobre todo Porque Es un personaje Totalmente nuevo Esta película Se siente desconectada Y a pesar de que Tú puedes trazar Los lazos Son lazos Que están ahí Porque el guión Los pone Porque este chamaco Una vez Mata a Hernández Sin querer Pues la película Corta Y tenemos ¿Verdad? En los créditos De apertura Con la música Original de John Carpenter Con el font De Halloween 3 seasons De Wish Que eso ya te va a entender Que esta va a ser Una película Diferente Y además Es una referencia A season of the wish Y en esta lo que vemos Son muchas calabazas Desde adentro Rompiéndose Y es interesante Porque temáticamente Hace sentido Con la tesis De la película Que es El mal que uno Tiene por dentro Esa maldad Que todos En las circunstancias O al menos Muchas personas En las circunstancias Adecuadas Son capaces de ejercer Cuando las llevan Al límite Y a pesar de que No entiendo Por qué Es esta la historia Que escogieron Para el capítulo final Entre Laurie Stroop Y The Shape No es una mala historia Para una próxima película En la franquicia O para un cortometraje O para un cómic O un special featuring Dentro del DVD De lo que debió haber sido Esta historia Que esto era tan sencillo Como ser Laurie Stroop Versus The Shape Por una última vez Esa era la historia Que todo el mundo Quería ver Nadie quería ver A este chamaco Personaje nuevo Que actuó bien Con Alison Y se enamoran A primera vista Y es bien cheesy Y está bien mal escrito Y la película Está bien mal escrita En general Aunque tiene sus momentos A mí me gustó mucho Como trabajaron El personaje de Laurie Stroop No necesariamente Compro Que está Una Laurie Stroop Que Está tratando De hacer su vida Cuatro años después Después de pasar Cuarenta años De su vida Obsesionada Con The Shape Y Jamie Lee Curtis Hizo un gran trabajo En el papel Como siempre Aquí el problema No fue el elenco Fue la dirección Que decidieron tomar En la historia Fue el cambio De la historia Fue hacer esta historia Que nada que ver Que parece más It Que Halloween Esta es una película Que yo me paré Fui al baño Estuve como cinco minutos Volví Y no había pasado nada Todavía no había pasado La primera muerte Oficial De la película Yo me aburrí Viéndola Porque tan siquiera Las muertes No hay muchas Hay muchos espacios Porque esto es un romance Mal escrito Al punto de que Tuerla y está mejor escrito Que el romance De esta película Entre Alison y Corey O sea Y eso es mucho decir Gran parte de la película Yo estaba pensando ¿Por qué estoy viendo esto? La historia principal De esta película Es la relación De este chamaco Con Alison La nieta de Laurie Stroop Y como básicamente The Shape Lo coge bajo su tutela Para ser el próximo villano Si esa iba a ser la historia De pasar el batón A otro personaje ¿Por qué no pasaron El batón a Alison? No lo hacen tampoco O sea No hay una consistencia En los temas O una conclusión sólida Que establezca los temas Y tampoco hace mucho sentido Que la estuviera escondido Cuatro años Matando de vez en cuando A persona Y llevándosela A su guarida Que eso es lo que dicen Porque en esta película Michael Bayer Se ve bien jodido Está viejo Tiene Tiene un lompin Además de todos los tiros Todas las quemadas Todo lo que pasó Hace cuatro años Pero cuando mata Por primera vez Vemos como que se rejuvenece En el sentido de que Su postura cambia Como que coge energía Pero En ese caso Con toda la gente Que mató en Halloween Kills Él debe ser Ahí un Super Saiyajin Y porque si eso es Lo que le da energía Porque no lo hace Más seguido Es bien raro Porque Después el chamaco Vuelve La guarida De Michael Bayer Y le quitan la máscara Y pelean Tiene un enfrentamiento Y el chamaco Domina a Michael Bayer Es verdad que Michael Bayer Se levanta como el Undertaker Pero El chamaco Le quitó la máscara A Michael Bayer Yo soy el nuevo Que es la que hay No es que cambia de momento Y Allison se da cuenta De que hay algo mal No Laurie Stroh Lo mira por la ventana Y él está haciendo Una referencia de Shape Que no hace sentido Y tenemos el jumpscare Más pendejo De toda esta trilogía Y posiblemente Uno de los más pendejos De esta franquicia Y cuando ya baja Él no está Y de momento Aparece de la nada Detrás de ella Una parte que me gustó mucho Que es El chamaco está durmiendo En la casa Donde mató Sin querer Al nene Y Se levanta Y Laurie Stroh Está Esperándola A una silla Dándole para atrás Y haciendo ruido Y tiene esta conversación Donde ella le dice Yo te puedo ayudar Yo sé que El mal te está consumiendo Bla bla Y pues Tiene este intercambio Medio pendejo Y en donde básicamente Le dice Si Allison no es mía No es de nadie Es súper tóxico Y de momento Él se distrae Y cuando mira Laurie Stroh No está Y eso Es la película Que yo quería ver Más de eso Halloween 2018 Ese elemento De que Laurie Stroh Ha estado tan obsesionada Durante toda su vida Que se ha convertido De cierta forma En una versión De The Shape Es genial Porque hace Una antítesis Del personaje No necesariamente En el sentido De que ella es pura bondad Porque eso No es No es la mamá De Freddy Krueger Que es básicamente Una santa No es eso Es Ella se volvió En una versión De The Shape En base A su trauma Esta parte estuvo brutal Cuando ella desaparece Y Corrista Como que What the fuck Tiene la máscara Empieza a matar a la gente Mata a los bullies El high school Mata a su mamá En un point of view Después va Al tipo de la estación Mata a las recepcionistas Mata Al tipo ¿Verdad? Al DJ La segunda mejor muerte De esta película Y después El chamaco Va a matar a Laurie Stroop Aunque no me molesta La idea De Michael Mayer Haciendo un tag team O sea Michael Mayer Teniendo a su Robin Es raro Como quiera verlo Es raro Es simplemente raro Es una película Que es rara Pero si Alison hubiera estado Más envuelta En este último acto Y se hubiera hecho Más ese pase de batón Y que Corey hubiera tenido Un elemento redentor Aunque hubiera muerto Tratando de evitar De que Michael Mata específicamente A Alison Olvídate de Laurie Stroop Pero a Alison Y ese elemento redentor Hubiera quedado Mucho más cool Que cualquier estupidez Que presentó esta película Porque al final Michael va donde él Le quita la máscara Laurie Stroop Nota que él está ahí Y esto me encantó Que es Laurie Stroop Yendo por la casa No tranquilamente Pero cuidadosamente Porque ella sabe Que Michael La está viendo Y la está escuchando Ella se oculta Empieza a pelear Y Posiblemente Está en la mejor parte De la película Que es el enfrentamiento final Como dije No es mejor que Halloween 2018 Pero es uno más personal Uno más cuerpo a cuerpo Y tiene su satisfacción ¿Por qué? Porque un elemento Que a mí me gusta mucho De una película Es que cuando está Esta fuerza Imparable Lo digo imparable Es una hipérboleza Cuando una fuerza Que va a seguir yendo A donde ti Una de mis cosas favoritas Que pasa es cuando Lo detienen Cuando lo amarran Cuando Le quitan la habilidad De seguir yendo A donde ti En esta película Laurie Apuñala Y clava en una mesa A Michael Myers Y después le tira Una nevera en los pies Y después le clava La otra mano Y después Michael Se libera de una Y la coge por el cuello Y la va a matar Y ella empieza En el flashback De su vida Y de este canon De la historia De la película original De la del 2018 De Halloween Kills Y Ahí llega la nieta Le parte el brazo Y pues Le empiezan a cortar Las arterias Que ya Laurie La había respetado En varias arterias La había respetado por aquí Michael se estaba desangrando Le habían cortado el cuello Le cortan la mano Hay una discrepancia Entre lo que establece Kills Y lo que quiere decir Esta película Y aunque temáticamente Quizás es un filme Que se pueda volver Uno de culto Y uno más apreciado Y yo pienso Que puede ser Que me guste más Verlo en una segunda ocasión Versus Halloween Kills Que pienso Que me voy a molestar más Cada vez que la vea No es el final adecuado Para probablemente La última vez Que vamos a ver A Emily Curtis Interpretando a este personaje Y enfrentándose A Michael Myers A esta versión De Michael Myers Porque si algo Me encantó de esta película Es que definitivamente Mata a Michael Myers Y como les dije Si me encanta Que cuando una fuerza imparable Es detenida Le quitan la habilidad De seguir yendo A donde ti Algo que me encanta más Es que simplemente No dejaran el cuerpo De Michael Myers Que se lo llevaran A la morgue O en cualquier otra película No Se lo llevan A través del pueblo Se lo llevan A un junker Y lo tiran A una trituradora Sé ustedes Pero yo puedo a veces Estar horas Viendo videos De Tirando cosas A trituradoras Y fue tan satisfactorio Cuando tiraron el cuerpo De Michael Myers Porque lo presentan Es un efecto práctico And I freaking Love it Y después tenemos El epílogo Que es con Laurie Stroke Básicamente teniendo Su segunda oportunidad Ya que a lo largo De la película La vemos Interactuando con el policía Y como que Esa escena me gustó Por cierto Porque a pesar de la edad Es como que este momento Jovial Y juvenil Y una buena química Realmente estos dos personajes Merecían una mejor Relación Y algo mejor escrito Porque los dos La actuación Y los momentos que tienen Son bien satisfactorios Tanto en Kills Como en esta Y pues básicamente Terminamos con este final Feliz Pero Alison y Corey Metieron mano So si quieren continuar La franquicia Lo pueden hacer No que me gustaría Que fuera así Pero El hijo de Alison Puede Tener esa maldición Puede ser el próximo Michael Myers Puede En el momento Un Halloween 6, 7 años después De los eventos De este filme Matar a su familia Eso puede pasar Y se pueden tirar Algo así como The Curse of Michael Myers Pero Una versión 40 plus Años después Hay posibilidad De hacer una nueva Halloween Si La deberían hacer No Deben dejar descansar Esta franquicia Cojan Freddy The 13 Hagan algo con eso Creo que A pesar de que No es una buena película Para un cierre De esta historia Tiene sus cositas Pero es un filme Bien frustrante Un filme bien Nada que ver Un filme que no justifica Su existencia Una película Que si bien El final es bien Adecuado Esto era tan sencillo Como una última batalla Entre Laurie Stroke Y The Shape Y nos metieron En una historia Con un personaje original Que es el protagonista No hicieron un buen paso De batón con Alison Se nota que reescribieron Esta historia Para que fuera otra cosa Se nota que no tenían Una idea clara Para hacer una trilogía No hay las muertes Suficientes Aunque es tan cool Las que hay No son mejores Que las de Gills Y no son mejores Que las de 2018 La historia No es mejor Que la de 2018 Gills no tiene historia Pero al menos Su tesis Creo que La trabajan mejor Y es por eso Que entre lo bueno Lo malo Y lo ok Yo le doy A Halloween Ends Una Sé Pero Esa es solamente Mi opinión Ahora déjame saber La tuya En la sección De comentarios Como siempre Si te gustó este video Dale like Y compártelo Recuerda Suscribirte a nuestro canal De YouTube Y darle a la campana De notificaciones Para que no te pierdas Nuestro contenido Este fue Mac De CinePR Y será Hasta la próxima Chau